Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en Pashat Tamizbada. Aquí hay un versículo que nos dice, Estas son las generaciones de Arón y de Moshe. El día que habló a Moshe en el monte de Sinaj. Y luego continúa diciendo, Y estos son los nombres de los hijos de Arón. Y luego nos dice que estos son los nombres de los hijos de Arón. Que era Nadab el primogénito. Y los demás hijos, Abidú el altar de Itamá. Lo que es muy interesante aquí es que nos está hablando de las generaciones. No solo de Arón, sino también de Moshe. Y cuando van a listar esas generaciones. Nomás enfatizan quiénes son los hijos de Arón, su descendencia. ¿Dónde están los hijos de Moshe? Y aquí el Talmud en el Tratado de San Edrín nos explica. Nos dice de que Basado en el Tratado de San Edrín explica Que una persona que le enseña al hijo de su compañero, Torá. O le da enseñanzas de carácter espiritual. Es como si lo hubiese pedido al mundo. Entonces aquí a pesar de que no se mencionan los hijos de Moshe. Y se mencionan no más los hijos de su hermano Arón. Siendo que Moshe los instruyó, les enseñó. Les dio enseñanzas de carácter espiritual. Es como si él les hubiese traído al mundo. Como si fueran sus propios hijos. Y eso es un tremendo principio. Como dice el Hafez Haim. Es muy importante que una persona que no ha tenido oportunidad de crecer espiritualmente. Dice que lo enseñes. Que lo instruyas. Como dice también Tana de Ben Yiliahu. Que lo traigas a tu casa. Le enseñes lo que es el Shema. Que es aceptar el yugo divino. La unicidad de Dios. El Shemonesre. Esos rezos que hablan sobre el... Donde pedimos por el bienestar de toda la nación. Del pueblo de Israel. No nomás peticiones de carácter personal. Sino general. Comunitario. Y que le enseñes a también ser parte de esto. Y que él sepa pedir y sepa rezar por sí mismo. Que le enseñes un versículo cada día. O una lajá. Una ley. Para que se instruye y crezca espiritualmente. Como se pide también de cada persona. Que él también. Tú lo ayudes a crecer también a él. Y como dicen. Como dice el Jafez Haim. Así como tenemos una obligación de vestir al necesitado. Así también tenemos obligación de vestir espiritualmente hablando. A una persona que no tiene conocimiento. Ayudarlo a crecer. A desarrollarse. A superarse. Y ahí tienes una función primordial tú. Si te preocupas por él. Y como también dijo Hilel. Hilel dijo de que cuando tú le enseñas a una persona. Y él crece. Entonces no hay mayor suz que le puedas dar. No hay un mayor mérito que le puedas dar. Por haberlo hecho crecer. Y en esa medida. Él se considera como si fuera tu descendencia. Y como dice también Hilel. Que un gran gesto. Una gran bondad que podemos hacer con una persona. Que se ha desviado del camino. Y tú lo instruyes. Lo acercas a una vida más espiritual. Dice es algo maravilloso. Es algo tremendo. ¿Por qué? Porque como está escrito también en la voz de Rabi Natán. Hemos visto casos de gente que se han transformado. No solo ellos mismos. Como si vendía mañana a tus hijos. Sus nietos. Su descendencia. Y fue gracias a que tú te acercaste a él. Y fuiste sensible. Y lo ayudaste a regresar a una buena senda. Es el potencial que tenemos. De acercar los corazones de nuestros hermanos. Cuando lo hacemos de una manera auténtica. Genuina. Podemos hacer que no solo ellos cambien. Sino toda la generación. Las generaciones que vendrán detrás de ellos. Y es un gran mérito. Que nosotros podamos ser partícipes. De esa gran transformación. Que pueda ayudarlos a ser mejores a ellos. Y a todas sus vecinas. Muchas no metodas. Gracias.